hola amigos cómo están yo soy melix y estamos aquí en otro nuevo vídeo y pues ven amigos el día de hoy les traigo un pequeño videito porque este tutorial más adelante lo vamos a ocupar para un banner que posteriormente les enseñaré a hacer en ibis paint pero para eso ocupan saber los el siguiente truco que yo les voy a mostrar porque claramente este truco yo he utilizado en muchos de mis diseños y los ha mejorado bastante técnicamente es el truco de las luces y sombras en los diseños yo realmente no lo manejo muy bien todavía bueno trato de hacerlo lo mejor posible pero yo les puedo dar la base de cómo es esto y ya ustedes pueden mejorarlo incluso mejor que yo y este truco ahorita se los voy a enseñar a hacer tanto en ibis paint como en photoshop touch porque yo sé que mucha de la gente que me sigue pues utiliza ambas aplicaciones entonces lo haré desde ambas aplicaciones para que sepan muy bien de qué va el proceso ok y también les enseñaré dos formas de hacer luces y sombras pero obviamente no son las maneras más exactas porque pues cada quien pone sus luces dependiendo de dónde esté posicionado cada objeto y de dónde venga la luz y donde se forme la sombra no sé si me doy a entender pero ya depende de cómo esté la composición del diseño y por último acá en la descripción les voy a dejar lo que es las apecas de ambas aplicaciones para que puedan utilizarla si es que aún no las han descargado y sin más que decir comencemos pues bueno primero voy a iniciar en ibis paint y pues vamos aquí a esta sección la sección de capas y acá en la primera capa que nos aparece vamos a darle por acá acá bajito y vamos a seleccionar esta forma como de cuadritos que pues prácticamente es el png ahora yo como pueden ver yo ya importe tres imágenes o ustedes no tienen que hacer esto es solamente el ejemplo de muestra pero supongamos que ya tienen un banner pues ya hecho o más o menos terminado pero bueno yo voy a poner esta imagen la render y este efectito y ya ok pues bueno en un inicio ustedes tendrán sus renders sin ninguna modificación vamos a ir acá a la render y vamos a darle aquí en una nueva capa y vamos a darle aquí en recorte esto nos va a ayudar a que solamente dibujemos donde está la render y pues voy a escoger ahorita la herramienta del pincel y por ejemplo en pincel voy a escoger lo que es el aerógrafo porque es muy difuminado lo que es ese pincel así que no tendremos problemas ok todo bien y ahora sí nomás empezamos a pintar sobre la render obviamente voy a pintar el color negro primero porque va a simular la sombra porque tenemos en cuenta que la luz de la luna viene de atrás al igual que el fuego viene de atrás lo cual crearía un efecto o un tipo de luz de contraluz yo por ejemplo aquí ya le voy reduciendo el tamaño del pincel porque pues en algunas partes no se ocupan mucho y blablabla ustedes me entienden y pues bueno chicos así habrá quedado por ejemplo pueden ver la diferencia que tiene pues la render y aquí en esta capa le vamos a dar modo fusión de superponer vale a ver dónde está superponer ahí donde está ahí está listo y ahora solamente vamos a bajar la opacidad hasta donde nosotros creamos que se ve pues bien o decente vale o sea ustedes van checando muy bien todo esto y pues bueno yo lo dejaré en un 60 está bien y ahora vamos a combinar lo que es esta capa con la de abajo vamos a darle pues acá donde dice incorporar a la siguiente capa y vamos a volver a crear una nueva capa le vamos a dar el mismo efecto de recorte y ahora vamos a volver a pintar de nuevo de color negro solamente que en las partes más del centro porque se supone que ahí va a estar un poquito más oscuro porque pues ahí es donde menos llegaría la luz en teoría entonces pues solamente vamos a llenar esas partes y listo ok pues bueno ya le pinté yo más de negro y ahora sí vamos a dejar a bajarle nomás la opacidad a ver voy a chequear que todo esté bien voy a poner eso ahí y ok a ver yo creo que en un 47 yo lo veo bien creo que estaría más que perfecto si yo creo que está bien sí ok vamos a combinar ahora esa capa vamos a darle quien incorporar a la siguiente capa y vamos a volver otra a crear una nueva capa y vamos a darle de nuevo en el recorte ahora vamos a cambiar el color que pues está aquí abajo y pues yo en mi caso voy a poner de un rojo de momento por el fuego y se lo voy a poner a tope y ahora a la capa que está aquí vamos a darle un modo de subexposición lineal bueno pues ahora vamos a pintar en las orillas porque es donde se genera este tipo de luz a ver creo que no está quedando muy bien voy a darle mejor en normal de mientras por si las dudas sí creo que está mejor ahorita en normal bueno vamos a pintar en estas zonas donde hay luz roja y como pueden ver pues se va viendo pues como que sido ustedes ahí digan qué onda y pues bueno creo que así quedaría más que bien lo que es la de esta ahora vamos a darle un modo de fusión para que se vea más chido nomás que voy vamos a buscar cuál estaría mejor pues bien no vamos a darle un modo fusión de añadir porque creo que es en donde se ve un poco mejor ahora vamos a combinar lo que es esa capa con la de abajo vamos a darle aquí en añadir incorporar la siguiente capa y vamos a crear una nueva capa y vamos a darle de nuevo en recorte y ahora vamos a cambiar el color pues como un yo creo que estaría bien un pues como azulito morado no sé cómo decirlo yo creo que estaría bien ahí y vamos de nuevo a darle pues por acá una pintada y esto pues vendría siendo más o menos como la luz de la luna aunque de hecho pues es blanca pero en él yo lo voy a poner así o sea ya también depende de gustos porque pues ustedes pueden poner lo que quieran no hay problemita y pues ya o sea creo que más bien esto vendría siendo cuestión muy de gustos y pues bueno yo nomás lo voy a dejar así de nuevo vamos a darle un modo fusión de añadir y pues listo ahí quedaría ya pues más chido no sé ahora sí vamos a darle pues acá en incorporar a la siguiente capa ay cabrón nomás le di doble besa ahí está ahora sí y pues como pueden ver se ve más chida la la render a comparación de antes así que pues bueno este vendría siendo el efecto de davis paint es muy fácil y pues tienen un poco más de facilidad por el tema de los pinceles pero bueno ustedes pueden detallar incluso más porque yo por ejemplo en algunos diseños hasta hago pequeñas líneas así pues puestas en la render y pues se ve un poco más realista pero creo que eso mejor se los enseñaré en otro vídeo porque pues es un poco más detallista ahora sí vayamos a photoshop touch y pues ven ahora sí estoy en photoshop touch ya tengo todo acomodado y pues acá el proceso es parecido igual vamos a agarrar lo que es la herramienta de pincel y pues aquí en pincel podemos aumentarlo y yo les recomiendo que la dureza lo dejen en cero y aquí el flujo pues en un yo creo que en un 44 no lo sé ahorita vemos qué onda y pues bueno esta capa pues está vacía así que la voy a poner acá encima de la render ahora vamos a ir a la render le vamos a dar aquí y le damos en seleccionar pixeles ahora vamos a la capa vacía y pues ahora vamos a escoger el pincel en un tono de color negro y vamos a empezar a pintar voy a tener que difuminarlo un poquito más yo creo que yo creo que ahí está bien en un 20 bueno ahora sí creo que está un poquito mejor pero bueno vamos a empezar a pintar vamos a empezar a pintar en zonas donde pues creamos que pues no va a haber mucha luz ah una cosa se me olvidó decirles que la luz la voy a poner acá de este lado entonces la luz vendría siendo pues un poquito más de este lado entonces pues voy a ponerla más hacia acá y pues en ciertas zonas vayan con el pincel un poquito más despacito para que pues no tengan un poquito de problemas vale pues ahí yo ya la llevo y pues creo que ahí estaría más que bien ahora vamos a darle un modo de fusión de superponer y le bajamos la opacidad vale yo creo que en un yo creo que en un 55 estaría más que bien o en un no hay que bajarle más porque ahorita vamos a poner otra capa vamos a darle en capa vacía y vamos a volver a pintar solamente que pues en ciertas zonas pues específicas vale vamos a poner más sombra donde creamos que podría haber un poquito de más de sombra pues acá yo voy a poner y pues de este lado también yo pondría un poquito más vale creo que ahí estaría más que bien ahora vamos a bajarle la opacidad yo creo que en un 67 está más que bien y pues ahí estaría la sombra ya creada ahora vamos a deseleccionar voy a hacer una luz así rápida pues para suponer que pues la sombra viene de arriba y pues para que podamos ver un poquito mejor el efecto y pues puedan entender lo que es esta teoría vale voy a poner esto yo de este lado vale y voy a poner la primera vamos a darle un modo fusión de sobreexponer y voy a crear otra capa voy a ponerle luego otra y vamos a cambiarle voy a cambiarle yo el color más bien a un azulito pues yo creo que ahí está bien y lo voy a poner acá abajo vale listo creo que ahí está más que bien y ahora sí voy a darle en sobreexponer lineal esto no lo hagan es solamente el ejemplo para que puedan entenderlo y pues bueno como pueden ver ya se va viendo mejor esto incluso se le da como un poquito más de realismo y ahora vamos a seleccionar lo que es esta capa del eyeliner otra vez le damos en seleccionar pixeles y voy a poner lo que es otra capa ahora encima de las sombras vamos a hacer una capa vacía cambiamos de color a un amarillo como un amarillo anaranjado más o menos yo creo que en un tono del 49 estaría bien y vamos a aplicar de este lado porque pues de este lado viene la luz entonces pues se ve un poquito mejor o más realista pues acá se va a ir desvaneciendo lo que es este efecto bueno la luz de color amarillo porque acá viene el azul y pues se desvanece no sé si me doy a entender muy bien y pues listo vamos a darle un modo fusión de sobreexponer lineal y pues ya se ve mucho mejor ahora vamos a crear una nueva capa vacía le damos el modo fusión de sobreexponer lineal y ahora cambiamos el color del pincel a un azulito yo creo que ahí está bien y ahora pintamos pues en estas partes vale vamos a pintar así con pequeños toques porque pues no queremos que se vea tan exageradamente azul entonces pues sean cuidadosos con esos detalles pues bueno ya estaría más que bien vamos a deseleccionar y pues como pueden ver ya se ve mejor lo que es la render de hecho vamos a quitar las capas pues para que vean la diferencia así es normal y ahora fíjense cuando ya tiene pues estos efectos todos pedorros pero se ven chidos y se ve mucho mejor la render le da como un poquito más de realismo pero como les digo pues hay ciertos detalles que también nos faltan que le podría dar incluso mucho más realismo pero en este vídeo no se los voy a enseñar porque es un rollo muy grande eso pero bueno esta es la base de lo que es las luces y las sombras les digo no es exactamente como debe de ser de este modo o sea no tiene que ser completamente así ustedes pueden poner la luz y la sombra de donde quieran pero también traten de darle lógica y pues bueno amigos este ha sido el vídeo por hoy espero que les haya gustado si fue así denle un like también suscríbanse por aquí al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevos vídeos al igual que puedes compartir este truco con alguien más que pues a más de uno le puede llegar a servir y sígueme por allá en twitter mis dos cuentas de instagram tiktok y por supuesto te dejo lo que es mi portafolio para que veas más de mis diseños o trabajos que he hecho y pues bueno amigos sin más que decir nos vemos en otro vídeo más adiós ¡Suscríbete al canal!